Empecemos por la inspiración. La inspiración es muy importante porque necesitas tener una idea general de lo que te gustaría crear. Sí, podrías reunir muchos objetos al azar en un lienzo, pero siempre es mejor tener un estilo en el que poder centrarte. En mi caso, yo ya sé lo que me gustaría hacer. Uno de los sitios donde obtuve la inspiración es Instagram. Instagram es una buena página. En este caso, he buscado la etiqueta Pattern. Hay muchas imágenes geniales, pero también hay otras que no lo son tanto. Echa un vistazo a ver si encuentras algo que te guste. Otra página que me encanta es Pinterest. Pinterest es útil porque puedes buscar varias palabras. Por ejemplo, Pattern Design. Encontrarás muchas imágenes con muchos colores y muchos estilos. Todo rebosa creatividad y hay muchas imágenes muy buenas. Si ves algo que te guste, por ejemplo esta imagen, puedes guardarla y conservarla como yo he hecho. Esta colección se llama Pattern Inspiration y en ella conservo todas las imágenes que me han gustado y que me han interesado. Todas son coloridas y tropicales. Hay muchas cosas que podrían servir. Hay muchas cosas que podrían servir. Por ejemplo, podríamos usar un pájaro, como el de esta imagen. Mariposas, piñas, hojas, etc. También te comenté que podías usar tus propias fotografías. Si vas a optar por esta opción, asegúrate de que el elemento que vayas a usar aparece por completo en la fotografía y no está cortado de ninguna manera. Estos son mis consejos. Te espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias!